y es la directora de Desarrollo Urbano y Ecología. Precisamente antes de ir a corte, hacíamos referencia a esta dirección, Adriana. No sabía que estabas aquí en la antesala, pero pues bienvenida y buenos días. No, muchísimas gracias, Karina, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. De construcción, ¿les corresponde a ustedes? En todos los permisos, todo lo que se refiere, pues cualquier trámite previo a la construcción y que muchas personas no lo siguen haciendo, ¿verdad? Sí, así es. Mira, yo creo que es un tema de cultura. A lo mejor creemos... Yo, precisamente, iniciar lo hace el arquitecto, lo hace el dueño, lo hace el maestro. ¿Quién lo hace? Mira, tenemos tres niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Nosotros, pues bien sabemos, el área de banqueta, pues es un área pública de nuestro terreno que prestamos al público para que pueda transitar en nuestra ciudad. Cuando nosotros vamos a hacer alguna remodelación de la banqueta o la vamos a poner en un predio donde no contamos con banqueta, pues bueno, le avisamos a la dirección y le decimos que vamos a hacer esa obra en nuestro predio. Y entonces, ¿qué hace el inspector? El inspector está dando algunas vueltas para vigilar que esté limpia la obra, que no vaya a tener algún riesgo para la zona. Porque se hizo alguna ampliación, por ejemplo, en algún fraccionamiento y no se tuvo un permiso, no se avisó, no se hizo nada, pero ya se tiene la ampliación. Sí, bueno, por lo regular, si nosotros no nos dimos cuenta en el proceso, que casi siempre se da uno cuenta, lo que sucede es que entonces ya Catastro es el encargado de revisar cuánta construcción tienes de más y pues bueno, se genera ahí el documento de ampliación para el predio. Pues bueno, yo creo que entonces está ahí ampliamente la invitación para que las personas hagan el trámite correspondiente. Mira, yo creo que desde un maestro sabe perfecto de los trámites que se tienen que realizar. O sea, alguien que ya se ha dedicado a esto, al tema de la construcción, sabe perfecto los trámites que se tienen que hacer. Entonces, hacer como que caso omiso a toda la tramitología que se tiene que realizar, pues la verdad va a ser meterse un pie solo. Sí, así es. Y luego finalmente, si nosotros en el Inter llegamos y con eso nosotros te ayudamos a darle seguimiento a tu obra, ¿verdad? Y nosotros revisamos que lo que estés haciendo esté bien y que en un futuro no vayas a tener... Entonces, tienen como un supervisor de obra. O sea, si lo solicitas, te pueden ir a... Sí, lo que pasa es que esa documentación que tú nos entregas la revisa el área técnica. Podría decirlo, que la inversión que estás haciendo en tu domicilio realmente sea redituable. Así es. Bueno, por otro lado, aprovechando, sobre todo, pues esta invitación a que se regularicen en todos los trámites que tienen que ver con la dirección. Antes de... Y quiero retomar este tema. Estamos en el momento de podas, según comentaba el vocero. Porque tuvimos esta denuncia de una persona que comentaba que se hizo una poda, pues, no de la manera más apropiada. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué hacen ustedes? Sí, bueno, a nosotros, por parte de la dirección, cualquier denuncia que nos llegue, en cualquier recorrido que están haciendo los guardianes ecológicos, y ven que se está realizando una poda fuera de tiempo, que ahorita estamos en tiempo, hasta el 15 de este próximo mes. Y si se hace de manera incorrecta, pues, el guardián ecológico trata de dialogar con el dueño del árbol para ver de qué manera... ...sobre esta situación de los trámites. Ya lo sabe usted, si va a realizar algún trámite, una construcción, una ampliación en su casa, pues, yo creo que lo mejor que puede hacer es tener todo en regla. Te agradecemos mucho por venir a platicarnos. No, hombre, muchísimas gracias. Me encanta venir al programa. Gracias, gracias por estar con nosotros, por venir a platicarnos. Esperemos que regreses pronto. Gracias. Para que nos platiques de más cosas que estén realizando desde ahí, desde la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Muchísimas gracias, Karina. Un saludo a Rodolfo, que ahora no está. Sí. Pero bueno. Ya mañana se reincorporan. Muy bien. Muy bien, pues, nosotros...